Un día en la nieve Era un precioso día de invierno y Caillou fue a esquiar a las montañas con su familia. No había ni una nube en el cielo. Bueno, a lo mejor sí que había una o dos. ¿Estás listo para esquiar, Caillou? Caillou tenía un poco de miedo porque era la primera vez que iba a esquiar. Esquiar, esquiar, esquiar. Venga, Rosy, vamos a tomarnos un chocolate calentito. A ver, vamos a ponerte el equipo. ¿Por qué tengo que llevar esto puesto? Por lo mismo que tienes que llevarlo cuando vas en bici, para protegerte la cabeza. Estas botas pesan muchísimo, mami. No te preocupes, no vas a tener que caminar mucho con ellas. Son para usarlas con los esquís. ¿Cómo? Así. Mira a Sara. ¡Sara! Alguien es su amiga esquiando. A Caillou le entraron muchas ganas de probarlo. Él también. ¡Sara, espérame! ¿Rosy esqui? No, pero puedes verlos desde aquí, cómoda y calentita, tomándote un chocolate con tu papá. No quiero subir. Está muy alto. Caillou tenía miedo de subir en el remolte. Pensaba que se iba a caer. Pero si quieres esquiar, primero tienes que subir. Tranquilo, subiremos juntos. ¿Lo ves, Caillou? No es tan horrible. No es tan horrible. Mamá, está muy alto. Sí, pero yo te llevaré bien agarradito con esto. ¡Hola, Caillou! Mamá, yo quiero esquiar igual que Sara. Eso se llama bajar en paralelo. Lo primero que tienes que hacer es poner los esquís en triángulo. ¿Así? Sí, pero tienes que doblar más las rodillas. Así. No pasa nada, Caillou. Cuando se está aprendiendo es muy normal caerse. Vamos, inténtalo otra vez. Tienes que poner los esquís de lado. Así. Caillou quería demostrarle a Sara que podía hacerlo él solito. ¡Ay! ¡Ya no quiero esquiar más, mamá! Pero mira, si ya casi hemos llegado abajo del todo. Caillou se sentía muy orgulloso de sí mismo. Es verdad que se había caído muchas veces, pero siempre se había levantado para volver a intentarlo. ¡Tengo frío! Voy a por un chocolate caliente. ¡Ay! ¡Yo también! Rosie tiene muchas ganas de ser mayor para poder esquiar. Ojalá hubiera alguna manera de bajar por la montaña los cuatro juntos. Y yo sé cómo podemos, mami. ¡Ah! Próxima parada. Diversión. Caillou estaba muy emocionado porque estaba a punto de hacer un viaje muy largo en tren por primera vez. ¿Cuándo va a venir el tren, mami? Ya no tardará mucho, cielo. ¡Cómo pesan! Solo nos vamos dos semanas, pero llevamos ropa como para todo el verano. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oigo el tren! ¡Ya viene! Caillou estaba muy emocionado, pero a medida que veía cómo se acercaba el tren, se iba asustando más. ¡Mami! Es muy grande, ¿verdad? Caillou no podía creer lo grande que era el tren y el ruido que hacía le daba mucho miedo. ¡No quiero subir! No hay nada que temer, hijo. Vamos, tenemos que subir ya. ¿Ustedes van a subir al tren? Sí, señor. Eso es lo que intentamos. Pues será mejor que busque a alguien que le eche una mano a tu papá con las maletas. ¡Listo! ¿Y van hasta muy lejos? Vamos a estar en el tren dos días enteros. ¿En serio? ¿Y cómo te llamas? Caillou. Bueno, Caillou, ¿has dormido alguna vez en un tren? No. ¡Te va a encantar! Ya verás, con el traqueteo te dormirás enseguida. ¿Pero dónde están las camas? Eso es lo mejor. Aparecen como por arte de magia cuando anochece. Dices dormir tres veces, das palmas y aparecerán. Te lo prometo. ¿En serio? ¡En serio! Pero primero necesito los billetes. Gracias. Saldremos dentro de unos minutos. Hasta luego, Caillou. ¡Ah, papá! Parece que la estación se está moviendo. En realidad es el tren el que se mueve, Caillou. Pero parece que es al revés. ¡Adiós! ¿Por qué no vamos a explorar mientras mamá termina de dormir a Rosy? ¡Sí! ¡Shh! Caillou estaba tan emocionado con la idea de recorrer el tren que le costaba quedarse calladito. Es un poco difícil andar en un tren. ¡Ah, que sí! Caillou pensó que andar por el tren era como estar en una atracción de la feria. ¿Dónde está el baño? No lo sé, pero no puede estar muy lejos. Podemos buscar uno. ¡Por fa! Caillou nunca había visto un baño tan pequeñajo. Y no tenía muy claro cómo funcionaban las cosas. ¿Va todo bien ahí dentro? No sé cómo funciona nada, papá. ¡Anda! Pero si es de tu tamaño. Mira, aprieta ese botón de la pared para tirar de la cadena. Y no olvides lavarte las manos. A Caillou le pareció muy divertido estar en un baño tan pequeño. Era mucho más pequeño que el de su casa. ¡Hola! ¡Ah, hola, pequeño! ¿Cómo te llamas? Caillou. ¿Qué te parece mi cocina? En mi casa también hay una cocina, pero es mucho más grande que la tuya. Bueno, puede que sí. Pero, ¿tu cocina puede viajar a lugares lejanos? No, la verdad es que no. ¿Dónde está el vagón restaurante, por favor? ¿También hay un restaurante? ¡Hola, Caillou! ¡Menuda pinta tiene eso! ¿Qué? ¿Ya has hecho el recorrido completo? A ver, el baño, la cocina y ahora el restaurante. Yo diría que sí, lo hemos hecho. Entonces, ¿todavía no has estado en el vagón de la cúpula? ¡Pero sí es lo mejor! Caillou había vivido tantas aventuras que no podía imaginarse que podría ser mejor que su helado de tres bolas de chocolate. ¿Qué es el vagón de la cúpula? ¡Ah! El vagón de la cúpula es un sitio estupendo. Subes unos cuantos escalones y es totalmente como si estuvieras en un avión. ¿Un avión en un tren? Próxima parada, el vagón de la cúpula. ¡Eh! ¡Despacio, Caillou! Si te duele la tripita, entonces no vas a poder volar, ¿sabes? Caillou se preguntaba cómo podía caber un avión dentro de un tren. ¿Cómo podemos volar dentro de un tren, papi? Stanley dice que es como un avión porque estamos a mucha altura y el tren va muy rápido. Sube y verás. Vaya, Caillou, esto es precioso. ¿Entiendes ahora por qué dice Stanley que es como ir en avión? ¡Rum, rum, rum, rum! Caillou se imaginó que pilotaba su propio avión. Le encantaba ver cómo pasaban las nubes por el techo de cristal. Vamos, Caillou, es hora de irse a la cama. Yo no me quiero ir a la cama. Caillou estaba disfrutando tanto en el tren que aún no quería irse a la cama. Adelante. Stanley, mamá dice que nos tenemos que ir a la cama, pero las camas aún no están. ¿Ah, sí? Qué raro. Pero, ¿ya es de noche? ¿Te has lavado los dientes? Entonces ha llegado el momento de pronunciar las palabras mágicas. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer, Caillou? Decir dormir tres veces y dar palmas. ¡Dormí, dormí! ¡Rosy, espera! ¡Aún no estoy listo! Pero, Rosy, tú tenéis que cerrar los ojos bien fuerte, ¿vale? ¿Estáis listos? No vale mirar. Adelante, Caillou. Ahora di tres veces la palabra mágica. ¡Dormir, dormir, dormir, dormir! Vale, Caillou. Ahora ya puedes mirar. ¡Guau! Buenas noches. Dulces sueños. Buenas noches, Stanley. Caillou se fue quedando dormido, acunado por los sonidos del tren que avanzaba en la noche. ¡A toda vela! Era un día perfecto para dar un paseo por el parque. ¡Baco! Y era un día perfecto para sacar los barcos a navegar. ¡No corras tanto, Caillou! Hola, es mi barco. Es bonito, ¿verdad? A Caillou le habría gustado quedarse con ese barco. Pensó que ojalá él tuviera un barco como aquel para hacerlo navegar en el lago. ¡Quiero un barco como ese! Pero si tienes un montón de barcos muy bonitos en casa. ¡Vamos! ¡Es hora de soltar la flota, Capitán! ¿Qué te pasa, Caillou? Los barcos de plástico son para bebés. Yo quiero un barco tan grande como el del lago. ¡Arriba! ¿Podemos ir al lago a ver los barcos, mamá? Vamos a ir a un sitio mucho mejor. Rosy y tú vais a pasar el día con la abuela y el abuelo. ¿Dónde está el abuelito? ¡Hola, Caillou! Estoy aquí abajo haciendo sitio para el nuevo banco de trabajo. ¿Quieres echarme una mano? ¿Qué es eso? Es la piscina de cuando tu papá era pequeño. Está pinchada, pero con un par de parches estará lista para Rosy para ti. ¿Qué hay aquí dentro, abuelito? ¡Oh! Hay un montón de cosas. A lo mejor encuentras huesos de dinosaurio y todo. Estoy seguro de que esta caña todavía se puede usar. ¡Un barco! ¡Oh, mi viejo barco! Tu papá me ayudó a hacerlo cuando era tan pequeño como tú. Es igualito al que vi en el lago. ¡Vamos a probarlo! Está bastante hecho polvo, Caillou. No sé si va a flotar. ¡Por favor, abuelito! ¡Quiero probarlo ya! Bueno, lo construimos para que durase. Supongo que podemos intentarlo. ¡Está flotando! No pasa nada. Hasta los mejores marineros sufren contratiempos. Pero estoy seguro de que si le hacemos algunos arreglos, lo dejaremos como nuevo. Caillou y su abuelito se pasaron toda la tarde trabajando en el barco. ¿Por qué no pintas una C de Caillou? ¡Es perfecta! ¡Venga, vamos al lago! Aún no podemos ir, Caillou. Tenemos que esperar a que se seque la pintura. Caillou ya pensaba que la pintura jamás iba a secarse. ¿Ya está seca? Sí, supongo que ya estará seca de... ¡Bien! No te desanimes. Nos haremos nuestro propio lago. ¡Vamos! Caillou granjero ¿Y ahora qué, mami? Una mañana, Caillou estaba ayudando a su mamá a hacer su desayuno preferido. Tortitas. Necesitamos un huevo. Yo iré a buscarlo, mamá. No veo ningún huevo. Pues parece que no queda ni uno y no puedo hacer tortitas sin huevos. Eso sí que era mala pata. Caillou tenía muchísimas ganas de comer tortitas. ¿No habrá tortitas? ¡No hay tortitas! ¡Anda, vamos a comprar huevos, papá! Buena idea, Caillou. Estaremos aquí con una docena en un pispás. Como solo necesitamos un huevo, podríamos pedírselo al señor Hinkle. ¿Por qué no vas a pedírselo, Caillou? Buenos días, Caillou. ¿Podría darme un huevo? Pues claro. Es un huevo fresco de granja. Era la primera vez que Caillou veía un huevo moreno. ¿Alguna vez has ido a una granja, Caillou? ¿Te gustaría visitar una? ¡Sí! Parecía que al final este iba a ser un gran día para Caillou. Iba a poder comer tortitas y a lo mejor visitaba una granja y todo. Es muy amable llevándose a Caillou a la granja de su hermana, señor Hinkle. Lo hago encantado y a mi hermana le viene bien que le echen una manita con la granja. Térmínate las tortitas, Caillou. Es hora de irse. ¡Ya está! ¿Estás preparado para ser granjero por un día, Caillou? Aquí es donde vivía yo cuando era pequeño. A Caillou le costaba imaginarse que el señor Hinkle hubiera sido pequeño alguna vez. ¡Hola, hermana! ¡Pero qué alegría, Polly! ¿Y quién es este mocetón? Es mi vecino Caillou. Ha venido a ayudarte y a ser granjero por un día. Bueno, pues encantada de conocerte, granjero Caillou. Soy la hermana mayor del señor Hinkle, Nancy. ¡Oh, oh, oh, oh! Nan, mira cómo me has puesto de harina. ¿Y qué quieres, Polly? Estoy preparando una tarta. Venid a echarme una mano. ¿Ah, sí? Tienes que poner más harina en la tarta y menos en la cara. ¿Y ahora qué? Necesitamos manzanas para el relleno. Yo iré a buscarlas. Pero, ¿dónde están? Yo te lo enseñaré, Caillou. Sígueme. Caillou pensó que saltando muy, muy alto podría coger la manzana. Te subiré a hombros. Había tantas manzanas deliciosas que Caillou no sabía cuál coger. ¿Qué te parece esta? Y así es como el señor Hinkle le ayudó a escoger las mejores manzanas del árbol para las tartas. ¿Así? Muy bien. Caillou tenía muchas ganas de probar la tarta. ¿Cuándo estarán listos para comer? Pues hasta dentro de un ratito, ¿no? ¿Qué te parece si vas a dar de comer a las gallinitas mientras se hacen? Apuesto a que nunca has dado de comer a unas gallinas, ¿ah que no? A veces le doy de comer a mi gato Gilbert. Bueno, entonces el trabajo es tuyo. A Caillou no le gustó nada que las gallinas le persiguieran. Le daban miedo. Seguro que Gilbert no es tan pesado como una banda de gallinas hambrientas. Esto hará que se alejen. ¡Fuera! 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 ¡Eh! ¡Vuelve aquí! Ahora era Caillou el que perseguía a las gallinas. ¡Te encontré! ¡Te encontré! Caillou no se podía creer lo que estaba viendo. El huevo apareció como por arte de magia. ¿De dónde ha salido este huevo? Ha salido de la gallina. De ahí es de donde salen los huevos. De pequeño este era mi sitio preferido. ¿Por qué? Sobre todo por el columpio. ¡Te va a encantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Yupi! ¡Quiero subirme otra vez! Caillou se asustó cuando vio a aquel gato tan enfadado. Gilbert nunca le había bufado así. No pasa nada. Seguro que ella se ha asustado más de ti que tú de ella. ¡Mire! Ahora lo entiendo. Estaba defendiendo a sus gatitos. Si estamos calladitos, podemos sentarnos aquí y mirarlos. Caillou nunca había visto unos gatitos tan pequeños. Por él se pasaría la vida mirándolos. ¡Poli! ¡Caillou! ¡Vamos, Caillou! A Caillou le gustaron tanto los gatitos que no quería separarse de ellos. ¿Me puedo quedar con este gatito, señor Hinkle? Es muy pequeñito y aún necesita mucho a su mamá. Además, tú tienes a Gilbert esperándote en casa. Vamos, ya puedo oler la tarta. Caillou pensó que era la mejor tarta que había comido en su vida. Y encima la había hecho él. Ya habéis vuelto. ¿Qué tal en la granja? Caillou ha sido de gran ayuda. Ha dado de comer a las gallinas, ha recogido manzanas y ha hecho su propia tarta. Y he tenido en brazos a un gatito muy pequeñín. Huevos frescos de granja. ¡Qué maravilla! No, mamá. Huevos frescos de gallina. Huevos frescos de gallina.